La epidemia continúa en expansión y los datos aún no nos dan alivio. Crecen los casos y aumentan los fallecidos, aunque la evolución sigue a un ritmo más bajo que la semana pasada. Seguimos haciendo análisis cada día para poder valorar cuánto de cerca o de lejos podemos estar de ese pico que tanto esperamos todos. Aunque Madrid sigue a la cabeza, Castilla, La Mancha y Cataluña han experimentado un aumento significativo. Y uno de los grandes problemas, los contagios de sanitarios, sigue en aumento. Ya son 5.400. Entre otros motivos lo reconoce Sanidad porque ha podido faltar material de protección. Esto es un problema de acceso al mercado. Los equipos de protección a nivel global han sido durante mucho tiempo muy escasos. Es evidente que están mucho más expuestos al contagio, tienen más probabilidades. Es un virus muy eficaz con lo cual por carga viral puede infectar. Porque estamos expuestos a tener más cantidad de carga viral. Pero aún no hay evidencia científica de si la exposición diaria a la carga viral se suma. El virus sigue siendo un gran desconocido en muchos aspectos.